La sexta cosa que Dios abomina está relacionada al falso testimonio. Preste mucha atención. Seis cosas aborrece Dios y aún siete abomina su alma. El testigo falso que habla mentiras. Para que usted pueda comprender la gravedad de un falso testigo, es necesario que usted vea el siguiente caso que ocurrió en Sao Paulo, Brasil. Fabián María de Jesús, una ama de casa que tenía su fotografía publicada en Facebook. Ella fue acusada de un crimen que no cometió. Fabián tenía 33 años. Era casada hace 17 años y madre de dos hijos. Todo empezó con un diseño publicado en redes sociales de una mujer que supuestamente estaba secuestrando niños en aquella región. Apenas por tener una ligera semejanza con la persona de la foto, Fabián fue cercada por los habitantes de aquella localidad y fue brutalmente torturada hasta la muerte. Algunas personas del sector cuestionaron si ella realmente había cometido el crimen, pero fue en vano. La población dijo que habían visto la foto de ella en Facebook y que era ella. Fabián fue golpeada hasta la muerte. Después del linchamiento, la policía comprobó que Fabián era inocente. Ella solo estaba paseando por la calle. Sin tener ninguna prueba, apenas por una mínima semejanza, alguien levantó un falso testimonio en contra de esta mujer, y por causa de esto, ella perdió la vida de una manera brutal. El noveno mandamiento dice, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios no soporta a los falsos testigos. Por eso, antes de acusar a alguien de cualquier cosa, piénselo dos veces. Tenga pruebas, y no se deje llevar por lo que dicen las demás personas o por lo que haya en las redes sociales. Comprenda una cosa, lo que usted siembra hoy, mañana cosechará. La séptima cosa que Dios abomina, es algo que trae consecuencias terribles para la sociedad y ha destruido a muchas familias. Por eso, usted no se puede perder el siguiente video a través de nuestra página salvacion.com en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y no lo olvide, nosotros trabajamos por la salvación de su alma.